¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a traducir un documento PDF miren que está en inglés totalmente en inglés lo vamos a traducir a español sin perder obviamente el formato que tenga tu pdf bien lo único que nosotros necesitamos para realizar esta traducción es tener internet nada más no vamos a instalar ningún programa bien vamos a comenzar con esto miren diríjanse a cualquier navegador que ustedes puedan tener y pongan google.com no google.com luego ya tenemos la presentación clásica y vamos a poner acá todo y vamos a escribir translator ok translator ok doc translator tal y como estamos observando ahí doc se escribe translator ok presionan enter y miren les va a aparecer la primera página que estamos observando acá que es online doc translator.com ok un clic acá bien vamos a tener la siguiente presentación ok lo que nosotros queremos es o necesitamos ir es ir al traductor que está acá miren acá de frente les va a aparecer este ok traductor un clic acá esperamos unos cuantos segundos y vamos a bajar un poquito acá me dice miren arrastrar y dejar tu archivo aquí ok miren el archivo básicamente está acá miren acá está clic derecho se llama historia computadora el nombre está en español pero el contenido clic derecho abrir con google chrome miren acá está está todo en inglés a este archivo nosotros le vamos a arrastrar acá ok voy a cerrar esto y voy a cerrar esto un clic nuevamente acá subir archivo en la página web un clic y vamos a buscar acá el documento pdf que nosotros queremos traducir a ver cuál era trabajo en pdf lo tengo por acá a ver acá está historia computadora bien dos veces clic miren espero unos cuantos segundos porque acá miren acá básicamente se está cargando en realidad pesa poquísimo pero así demora miren pesa 1.9 megabytes ok demora un poco pero vamos a bajar bajen un poquito y acá miren debería detectar el idioma automáticamente pero si no le detecta un clic y le ayudamos poniendo el idioma en este caso que vendría a ser inglés no por acá está a ver acá lo tenemos mil casa inglés a qué idioma queremos traducir ya está seleccionado a español no acá en traducir miren acá en traducir automáticamente se tiene que habilitar ok pero todavía aún está cargando miren aún está cargando vamos a esperar unos cuantos segundos más pero también les comento hace que cargue que esto tiene algunas pequeñas limitaciones no tiene un número de palabras máximo creo que es 1500 y algo de palabras máximas que tú puedes traducir gratuitamente no aproximadamente miren son como 20 y tantas hojas este documento vamos a verlo hasta que termine de cargar miren son 35 hojas ok lo que vamos a traducir pero ojo la letra es grande ok es por eso que es bastante a ver vamos a sacar a la página web miren ya termina acá de cargar una vez que se haya terminado de cargar miren va a aparecer de tal forma ok ahora sí podemos bajar vamos a bajar y acá dice clarito traducir ahora sí recién nosotros vamos a traducir un clic acá esperamos unos cuantos segundos si tú estás utilizando el google chrome que es el navegador entonces automáticamente acá en la parte izquierda inferior te tiene que aparecer la descarga ok así demora un poquito acá te va a aparecer la descarga vamos a esperar unos cuantos segundos más y ahora sí como están observando ya me acaba de descargar aproximadamente unos 30 segundos se demoró solamente en descargarme bien vamos a darle un clic miren y ahora sí ahora sí capítulo 1 historia de las computadoras quiero que observen que todo ya está en que en español ok tal y como estamos observando todo ya está en español y lo hicimos desde esta página no así que no se olviden es online doctor later puntocom bien y ya tenemos acá el documento miren en inglés y acá lo tenemos básicamente en español ok para que ustedes lo sé y esto prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta comenta este vídeo si tienes alguna duda comenta para poder leer de responder conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte a su canal el teotec